Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Gracias, nos encontramos con los maestros de formación, del programa de formación complementaria del semestre 4. Un saludito. Bueno, bien, estamos hablando la correlación que hay entre la técnica o el lenguaje del dibujo y el lenguaje de la escultura. ¿Por qué estamos haciendo esa correlación? Porque estamos viendo el tema o la temática de las expresiones artísticas para la educación de primera infancia. Entonces, las expresiones artísticas parten primero por definir el concepto de arte que lo vamos construyendo, un concepto polisémico, y ahora estamos en una actividad de manejo de técnicas y materiales del dibujo y, posteriormente, pintura y escultura. Entonces, estamos hablando que, de manera, la didáctica para la enseñanza, aprendizaje y el dibujo, también se ciñe metódicamente por unos pasos, pero primero hay que conocer los materiales. Hay diversos materiales de dibujo según, pues, el efecto que usted quiera desarrollar, pero hay que conocer lo básico que son los manejos de los lápices. Los lápices vienen divididos en dos categorías. Primero, la categoría de los H, o los lápices duros. Acá tenemos un ejemplo de un lápiz duro, 2H. Si pueden observar, suscríbete, pueden observar acá, la mina, el H significa duro, hard, bilingüe, bilingüe, ¿cómo? Hard. Y es especial para hacer líneas, bocetos, escritura, etc. El lápiz que conocemos comúnmente es el H, B o número 2. El lápiz H, B significa H, hard, b, black, o en algunos casos dice también que es blendo, blando. Entonces, es término medio. Correcto. Entonces, sirve para las dos cosas, dibujo, escritura. Sin embargo, en la escala de tonalidades de grises, no supera los 6 a 7 tonos. Ahora, tenemos lápices como este. Va subiendo en la escala. Lápices que solamente tienen el B, significa black, black, negro. O sea, que es un mina, mucho más gruesa. Tiene un grafito más compacto, mayor cantidad de grafito. Y según el número, va subiendo el número, va subiendo la intensidad. Entonces, podemos llegar hasta un 9, 9B. Black. 9B. Correcto. Y es especial para pasar por todas las degradaciones o escala de grises. Desde un gris muy, muy suave hasta un negro intenso. ¿Sí? O un tono oscuro intenso. Luego va la gama de los lápices, grafito puro. El grafito puro es un grafito compacto. Esto es, por favor, Castel, que es la mejor empresa de materiales de lápices del mundo para mí. Una empresa alemana. No tiene madera. El grafito es así completo. Sirve para hacer fondeados o sombreados en superficies más amplias y de una manera más ágil y rápida. Entonces, uno coloca el grafito acostado, un poco inclinado, y sombrea con la misma fuerza e inclinación la superficie. También hay lápices que son más gruesos, como este, el 6B. Lo uso mucho también para espacios amplios. Entonces, uno se va acomodando el material para poder hacer los dibujos o las técnicas. El manejo del material es, por ahí, el 80% del desarrollo de la técnica. Usted puede tener mucha destreza para el dibujo, por ejemplo, pero no tiene manejo de material. Los acabados, la factura de sus trabajos, el manejo de los soportes, papeles, etcétera, no va a ser el adecuado. Bueno, muy bien, entonces los lápices se dividen en esas categorías. Hay diferentes marcas. Este es Kimberly, lo uso mucho. 8B, mucho más oscuro. Me gusta más este tipo de 8B. Hay un 8B que es de corte ya de carboncillo. Este 8B es de grafito. Es importante porque lo uso para dibujar el lienzo. El lienzo, como lo pueden ver allá, cuáltamos para allá. Los lienzos, ya lienzos pintados, expuestos por pinturas de mis estudiantes. El grado de secundaria básica y media. Entonces, este lápiz es especial para ese tipo de superficies. Entonces, dependiendo del soporte, tipo de papeles, ¿qué es un soporte? La superficie donde tú vas a plasmar o la gráfica. La pintura o el medio artístico, ¿sí? O la técnica. Un soporte viene de diferentes papeles. El que más conocemos es un papel bon, ¿cómo es? Papel bon. ¿Cierto? Los papeles tienen diferente gramaje. Una consistencia, ¿sí? Del papel en diferente peso, gramos. Entre más gramaje, más grueso. Y soporta más las técnicas. Sobre todo las técnicas mixtas. Usted tiene una técnica de lápiz, carboncillo. Grafito, carboncillo, acuarelas y llegar hasta otros lápices duros, medios o técnicas húmedas, técnicas secas, etc. Otro material importantísimo, pues para hacer algunos efectos, son los difuminadores. El difuminador es un lápiz de papel comprimido. No se le saca punta con el sacapunta normal, sino que se le saca punta con una lija o una lima de uñas. Usted lo va frotando allí, va quitándola el exceso de grafito que queda cuando uno está difuminando. Entonces, este da un efecto. Hay diferentes efectos. Si usted maneja los efectos, usted puede simular o hacer el simulacro de la textura. En lo gráfico, manejamos una textura visual, no táctil. La textura táctil es cuando usted pues toca al objeto, que tiene una textura corrugada, áspera, lisa, etc. En dibujo, en lo gráfico, las texturas se simulan a través de efectos. Otro material muy importante, pues aquí tengo un borrador eléctrico. El borrador eléctrico da unos efectos especiales. Cuando usted mancha el papel, hay que hacer diferentes niveles de mancha. El borrador lo que hace es que saca efectos, borra suave, no se ha convocado completo con un borrador de estos de nata. También hay un borrador que es especial, que es de lápiz, hay que sacarle punta como un lápiz. Este borrador lo crearon para cuando se manejaban las máquinas de escribir, no, normales. De las normales a las eléctricas, este servía. Era el corrector. Es un borrador duro, pero usted lo puede modelar al sacarle la punta para también tener efectos. Porque en el dibujo uno debe desarrollar tanto el dibujo de positivo a negativo, negativo a positivo. Les voy a explicar cómo. Bueno, otros materiales diversos, borradores, borradores de mina, bueno, ya diferentes tipos de lápices como lo vimos, diferentes grosores, diferentes niveles de mina. Es muy bueno tener un pequeño historique para sacar punta y modelar la punta. Cuando uno saca punta, generalmente la mina del grafito queda con ángulos. Entonces hay que suavizar la mina para poder tener el parejo, el sombreado, y hacer las transiciones de grises lo más suave y puro posible. Podemos ver un ejemplo acá en esta agenda de mis dibujos. Un pequeño apunte, estaba yo sentado allí en el parque en Vigado, tomando fresquito y una palomita, y poder lograr un efecto de difuminado suave, de cómo vemos que un dibujo está terminado. Entonces vamos a pasar con los cinco pasos del dibujo. Metódicamente, en una técnica que yo he desarrollado recogiendo diferentes técnicas. Hay muchas, pero la básica es ubicación de la figura a través del boceto. Boceto bosquejo. Definición de la forma. El boceto bosquejo se hace con líneas muy suaves, casi imperceptibles, para poder medir proporciones, para medir la forma, cómo la vas a ubicar en el espacio o en el soporte. En este caso es una composición centrada, clásica, básica. Luego del boceto definimos la forma, con líneas un poquito más oscuras, más definidas. Luego ubicación de luces y sombras. ¿Dónde viene la luz? ¿En qué dirección? ¿Dónde proyecta la sombra? Pasando por los tres momentos de la sombra para dar el efecto tridimensional, que es este de acá. Podemos mirar este ejemplito acá. La luz, por ejemplo, aquí tenemos una luz dirigida, una sombra propia, medias tintas o unas degradaciones medias, o gris medio, sombra proyectada de reflejos. Son cinco momentos para poder hacer la simulación de un objeto tridimensional en una superficie bidimensional. Por eso es una, decía Picasso, que eso era una mentira. Cómo representar algo tridimensional en un papel que es bidimensional. Ese es el efecto del dibujo. Entonces, de allí, después, ojo pues, paso uno, boceto. Paso dos, definición de la forma. Paso tres, ubicación de luces y sombras. Paso cuatro, sombreado. Paso cinco detalles, efectos de detalles. ¿Listo? En un dibujo, ¿cómo sabemos cuándo está terminado? Cuando pasa, uno debe pasar de escala de grises, de blanco total al oscuro total. Toda la escala, más o menos de ocho a diez grises, y saca bien, o más, ¿sí? De blanco total al oscuro total. Y entre más hagas ese tránsito en el dibujo, ¿sí? Mejor queda el dibujo, ¿ya? Entonces, no queda como un boceto. Muy bien. Acá tenemos también un ejemplo de los pasos. Tenemos el modelo, boceto de definición de formas, están dos en uno, ¿sí? Aquí ubicación de luces y sombras a través de tramas, sombreado, y falta pues el detalle. Véanlo acá como con más, más explicadito. Boceto, entonces en el boceto tenemos líneas guía, ángulos, medimos con el lápiz, un buen dibujante, no necesita arreglarlo. Todo lo hace con su lápiz. ¿Cómo se mide con el lápiz? Siempre con ángulos rectos. Entonces, medimos desde la punta del lápiz, apagamos un ojo, dejamos el ojo dominante, y por ejemplo, quiero medir proporción del rostro del buen estudiante. Cierro el ojito, ojo dominante, en la punta del lápiz está, puedo colocar la parte superior donde quiero medir, y acá abajo hasta donde llega, y luego hago un conteo, ¿sí? Puedo subir, bajar, y también obtener ángulos. Por ejemplo, un rostro que está ligeramente inclinado, inclino el lápiz. Estos ángulos, y estos ángulos los paso a la imagen, que yo voy a hacer. Entonces, yo voy midiendo y educando la observación y el ojo. Buen dibujante, observa muy bien, educa la observación, mirando muchos dibujos y practicando mucho. Entonces, las medidas se hacen de esa forma, con el mismo lápiz. ¿Sí? Porque estamos hablando de dibujo artístico, no dibujo técnico. El dibujo técnico es un dibujo con instrumentos especializados. ¿Ya? Escuadra, los escenarios, eso tiene que estar calibrado. Bueno, muy bien. Ya otras técnicas, con el dibujo, es muy bueno tener una agenda de dibujo. Esta técnica, pues, mista, acuarela, grafito, algo de carboncillo. ¿Cierto? No, por cierto. ¿Tienen allí? Sí, uno se va expresando allí. Figura humana, desnudos. Es muy importante trabajar la figura humana. ¿Ah? Eso que este, este... Va en proceso. Que tengo otras libretas en casa. Las ideas van evolucionando allí. Paso a los detalles de las flores, plantas, hojas, la observación que hago de campo. Y de allí lo vuelvo en una pintura abstracta. ¿Cierto? Esto ya lo voy volviendo en una pintura abstracta. ¿Cuál es la pintura abstracta? ¿Cuál es la pintura abstracta? Entonces, son dibujos que yo reinterpreto la naturaleza. Por ejemplo, acá estoy haciendo el estudio. Me gustan las, las capas que se hacen o los planos cuando las hojas están rotas o tienen huecos y cómo me va dando otros planos hacia el fondo. Entonces, estaba estudiando eso a partir de la fotografía, la observación. Entonces, mira, acá primero boceteo, definición de la forma y acá estoy pasando a el sombreado. Mira el sombreado suave, respetando el grano del papel. Todo papel tiene un grano. ¿Sí? Entre el grano más liso, pues hay menos textura. ¿Cierto? Se utiliza para otros tipos de dibujo. Por ejemplo, para tinta, etc. Hay que saber qué papel se utiliza para que usar cuál medio. Muy bien. Y también hablábamos, a diferencia de la escultura, la escultura pues también se hace con una estructura, boceto, estructura, del dibujo. Del dibujo pasamos a tres dimensiones, empezamos a crear volumen. Es muy importante hacer el ejercicio, de dos dimensiones, ir sacando, en tres momentos, una estructura, en el otro pues, definición de la forma, y en el segundo, vamos haciendo alto relieve, ¿sí? Modelando, o usando diferentes materiales, modelando, vaciando, o vaciar pues, algún material, en algún molde, o la talla. Esas son las tres principales. Modelado, talla, y vaciado. ¿Sí? Ahora se usan diferentes materiales, yeso, gasa yeso, arcilla, porcelanicron, plastilina, todo lo que se pueda modelar, hasta llegar a una escultura pues, profesional, donde se hace vaciado, en bronce, o en petalos pues, que perduran en el tiempo. ¿Sí? Entonces, la invitación es que hagamos el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio, de los dados, mezclando juego, dibujo, pintura, y escultura. Todos los niveles de materiales, con un mismo juego. ¿Sí? Para practicar el cubismo. Bueno, muchas gracias por estar acá. Suscríbete, y no te olvides en mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.